¿Dónde estás ahora? En la estación de Temple, junto con Medio Londres. Ah, ya te veo. Ahí estás. Sí, ya sé dónde estoy yo. ¿Dónde está él? Espera, le estoy buscando. Hay mucha gente. No le veo. Bienvenido al metro en hora punta. Un mundo desconocido para ti. ¡No me entiendes! Va a arrancar. ¿Subo al tren o no? No te subas. No sé si va en él. Un minuto. ¿Me subo al tren? ¿Born? ¿Qué? Subí al tren. ¿Está loco por llegar a casa? ¿Está loco por llegar a casa?